En Chile, el presidente Piñera ha anunciado una importante remodelación en su gabinete después de que más de un millón de personas inundaran las calles el viernes 25 de octubre para denunciar la desigualdad, el alto costo de la vida y la privatización de los servicios públicos. Más del 5% de la población participó en la protesta que se produjo tras días de disturbios generalizados respondidos con una violenta represión policial y militar en todo el país. El sábado, Piñera prometió levantar el toque de queda impuesto por los militares. Al menos 18 personas han muerto y cientos han recibido disparos y han sufrido heridas desde que estallaron las protestas el 19 de octubre, en medio de crecientes denuncias de brutalidad y tortura por parte de las autoridades chilenas. Las protestas comenzaron en repuesta a un alza en las tarifas del metro y se han convertido en un levantamiento masivo en contra del neoliberalismo y en demanda de reformas políticas. Piñera canceló el aumento de las tarifas, pero las protestas han continuado. Chile es uno de los países más ricos de América Latina, pero también uno de los más desiguales. Para hablar más de este asunto nos acompaña la profesora Macarena Gómez Barris, fundadora y directora del Global South Center y directora del Departamento de Ciencias Sociales y Estudios Culturales del Instituto Prat. La madre de Macarena trabajó en el gobierno de Allende. Su familia llegó a Estados Unidos como exiliados políticos tras el golpe de Estado de 1973 que llevó a Pinochet al poder. Y desde Santiago de Chile se comunica con nosotros Alondra Carrillo Vidal, portavoz de la mayor organización feminista de Chile, la Coordinadora Feminista 8M, grupo que organizó la movilización feminista más grande de Chile desde el final de la dictadura de Pinochet. Bienvenidas a Democracy Now!, comencemos con Alondra en Santiago. ¿Puede explicar lo que está sucediendo en Chile, las protestas masivas del viernes y cuáles son sus exigencias? Creo que es complejo explicar del todo porque la gente está en la calle, pero pienso que en gran medida se debe a un contexto de crisis, tanto en Chile como en América Latina y a nivel mundial. Es un contexto de crisis mundial capitalista, ¿no? Que en Chile se ha expresado en la precarización creciente de la vida de amplias capas de la población. Tenemos, como bien saben ustedes, en Chile una organización neoliberal de la vida, impuesta a sangre y a fuego por la dictadura de Pinochet y administrada por todos los gobiernos que vinieron después, por los gobiernos de la concertación y de la derecha. Y esta forma de organización ha producido un deterioro creciente de las condiciones de vida de la mayoría de la población y ha agudizado formas de violencia patriarcal, machista, racista y colonial que atraviesan cada ámbito de la vida y contra los cuales cada vez más sectores se han ido organizando y movilizando. Y pienso que la razón por la cual hoy día está la gente en la calle y no deja de salir a la calle y sale de manera cada vez más entusiasta y creciente es porque de pronto descubrimos que era posible poner a este sistema contra la pared y forzar a la construcción o a la creación de una alternativa a esta forma de vivir. Y pienso que nadie está dispuesto a soltar esa posibilidad. ¿Puede hablar sobre el aumento en las tarifas del metro que desencadenó las masivas protestas y que ahora el presidente Piñera se ha visto obligado a cancelar? Y explique qué implica la declaración de estado de emergencia y cuál es la importancia de que una comisión de la ONU encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet vaya a visitar Chile para investigar las acusaciones de abusos contra los derechos humanos durante las protestas que han dejado un saldo de al menos 18 muertos y cientos de heridos. Bueno, son varias cosas, pero con respecto a lo primero, efectivamente hubo un alza en el precio del pasaje del metro, que es consistente con una serie de medidas de ajuste que han cargado la mano a las y los trabajadores, a los estudiantes y a los sectores más precarizados durante los últimos años, pero especialmente durante los últimos dos años. Y lo que ocurrió fue que ante esta medida del alza en el precio del transporte, hubo una suerte de pequeña rebelión por parte de los estudiantes secundarios que se convocaron a evadir de manera masiva el metro. Y la respuesta estatal frente a eso, yo creo que fue lo que gatilló esta respuesta creciente, porque no se trató de una respuesta que pudiera reconocer la injusticia que estaba contenida en eso, sino que fue una respuesta represiva, consistente con las políticas represivas llevadas adelante durante todo este año por parte tanto del gobierno como por parte de los gobiernos locales de la derecha, que han tenido como principal objeto de la represión a los estudiantes y las estudiantes secundarias. Y que lo que pusieron sobre la mesa con esta represión y lo que pusieron los estudiantes sobre la mesa con esta medida fue una mirada respecto de las condiciones generales de vida y la manera en que afectan transversalmente. Como ustedes saben, el pasaje estudiantil no subió, pero fueron los estudiantes los que salieron a la calle mostrando con eso que estas medidas que aparecen como segmentadas en realidad afectan al conjunto de la población. Y la respuesta por parte del gobierno fue romper lo que había sido un relato construido durante 30 años de transición pactada de la post dictadura, un relato que se quiebra cuando se declara el estado de emergencia y los militares salen a la calle nuevamente. Los militares no habían estado en las calles de Chile en un contexto de represión política desde la dictadura. Habían estado porque tenemos terremotos y catástrofes naturales y en esos eventos obviamente el estado de emergencia, perdón, el estado de catástrofe se puede declarar y efectivamente salen los militares. Pero este contexto es muy distinto porque lo que vuelve a hacer es introducir las políticas represivas como una respuesta política ante un escenario de protesta social. Y lo que hace esta misión de la ONU al venir a Chile, dirigida o liderada por la expresidenta Michelle Bachelet, es venir a constatar este escenario de tortura, violencia política sexual, asesinatos y desapariciones que ha sido llevada adelante por las fuerzas armadas con la venia de este gobierno en una medida totalmente inconstitucional. Es curioso que venga Michelle Bachelet, que fue presidenta y por tanto una de las responsables políticas de las condiciones de precarización contra las cuales la gente está protestando, pero es también demostrativo de la brutalidad con la cual los militares y las fuerzas policiales han salido a las calles a reprimir este movimiento. ¿Puede hablar de la violencia estatal? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo está la gente muriendo y sufriendo heridas? Hay muchas formas en que se ha ejercido la violencia política, militar y policial durante estos días, que van desde las detenciones ilegales, los secuestros durante horas, detenciones que hacen desaparecer a las personas porque son detenciones no ilegales, como decía recién. Ha habido violencia política sexual expresada en desnudamientos irregulares a los detenidos, en violaciones a través del empleo de lumas o de palos o de otros instrumentos mediante los cuales la policía ha ejercido tortura sexual contra tanto mujeres como varones por considerarlos disidentes sexualmente. Además de eso, han habido asesinatos por parte de los militares y han habido también exposiciones de cadáveres en el espacio público, detenciones selectivas de dirigentes estudiantiles de los lugares donde viven, como si estuviéramos en un estado de sitio, que es un estado distinto del estado de emergencia. Los militares y la policía no tienen la atribución de entrar a los hogares de la gente a detener, pero eso es lo que han hecho, y lo han hecho selectivamente, en función de la militancia y de las funciones de dirigencia política. Además de, obviamente, las formas de violencia de masas a través del uso de gas lacrimógeno, de agua contaminada a través de carros lanza agua y las golpizas que ha recibido una parte muy importante de la gente que se ha manifestado en la calle. Profesora Macarena Gómez, usted conoce bien el pasado de Chile. Su familia huyó cuando Pinochet llegó al poder en 1973. Su madre trabajó con el gobierno de Allende, quien murió en el Palacio Presidencial cuando las fuerzas de Pinochet tomaron el poder. Está ocurriendo ahora con la declaración de estado de emergencia por primera vez desde el fin del régimen de Pinochet y del nivel de violencia contra los manifestantes. La verdad es que hay una violencia social bastante política, social bastante fuerte en contra de la gente, de los pueblos en Santiago, en las grandes ciudades y en los espacios urbanos. La diferencia al momento, o sea, es una continuación de alguna forma de lo que está pasando en los territorios mapuche indígenas hace 30 años. Entonces, realmente nunca se instaló la democracia. Justamente como dijo la otra persona, la coordinadora, realmente es una continuación de la violencia política. Y lo vemos, por ejemplo, en la muerte de Camilo Katrianka, que se murió en noviembre de 2018. Y, bueno, realmente fue asesinado en territorio mapuche. Y eso, de alguna forma, despertó a Chile. Esa manera de decir ahora que Chile se despertó. Bueno, Chile realmente no estaba totalmente dormido, ¿no?, porque se pasaba todo tipo de conocimiento en las casas de Chile, entre padres y madres que habían sido torturados, entre gente que realmente tenía algo que perder, que perdieron mucho durante la dictadura. Pero entonces Chile no estaba totalmente dormido. Lo que pasó es que realmente están al tope con todo lo que está pasando en Chile en cuanto a la situación económica, política, etc. Pero se despertó en este momento realmente con la condición indígena. Entonces, realmente se entendió a través del caso de Camilo Katrianka que el pueblo mapuche estaba sufriendo y era un sufrimiento a manos de los militares. Y ese mismo aparato se transfirió ahora a las ciudades. Y se nota que hay un estado de seguridad nacional bastante fuerte en ese espacio. Pero el laboratorio para todo esto fue territorio mapuche o al mapu en estos 30 años. Háblenos del empoderamiento de las comunidades indígenas en Chile y del movimiento global por el clima, y en concreto del movimiento contra el cambio climático liderado por indígenas. Chile va a ser el organizador de la cumbre climática, ya que después de que el presidente brasileño Jair Bolsonaro cancelara la cumbre sobre el cambio climático de la ONU, la COP, prevista para diciembre, Chile se ofreció como país anfitrión. Pero estamos viendo estas protestas masivas y no está claro qué sucederá. Es fuerte lo que está pasando en cuanto al cambio climático. De alguna forma, en Chile, por ejemplo, en el sur global, no hay este discurso tan fuerte ambientalista como existe en Estados Unidos, en Europa, con Extinction Rebellion y otro grupo que son bastante fuertes en este momento y tratando de concientizar al pueblo norteamericano en Inglaterra de lo que está pasando. Pero realmente estos países como Chile son de donde extraen todos los recursos naturales y han experimentado más fuerte en territorio indígena estos cambios climáticos, dicho de esa forma, por la deforestación, las plantaciones, monocultivos, la revolución verde en India, que Monsanto citó lo que ha ocurrido en México. Si pensamos, por ejemplo, en los zapatistas, esto fue como un movimiento anticlimático, ¿no? Porque realmente en contra de lo que está pasando en territorios con la privatización y todo lo que pasó en cuanto a la militarización de esos espacios. Lo mismo está pasando en Chile y va a ser muy interesante ver qué tipo de transferabilidad se puede colocar, las coaliciones, por ejemplo, con territorio mapuche. Si tú te das cuenta, el Estado-nación en este momento está en crisis. No solo el modelo capitalista, pero el modelo de Estado-nación, ¿no? Y el Estado-nación que de alguna forma reproduce todo este aparato violento. Y si notas, hay bastantes banderas chilenas en este momento, pero hay mucho más banderas de Walmapu y del territorio mapuche. Y lo que significa eso en este momento es decir, estamos hartos con el modelo neoliberal, estamos hartos con los gobiernos formales y estamos hartos con esta formación que se llama Estado-nación que ha sido tan represivo por tanto tiempo. Y los movimientos internacionales, globales, en territorios como Standing Rock, en espacios globales, estos son las respuestas a esta arma represiva. Ahí se ve la violencia de la policía, de los militares, qué sé yo. Y ahí se está dando, así, respuestas de la gente que está defendiendo el agua, defendiendo el territorio que se usa para electrificar los espacios urbanos como Santiago en esos medios espacios. Y estas son las respuestas que yo creo que van a ser esenciales en este momento pensando, si tenemos futuro como seres humanos y no es claro que tenemos futuro, es muy importante tomar esta elección de Ecuador, de espacios mapuche, de los espacios en América Latina, en Estados Unidos, de la gente indígena que realmente está al frente de esto. Alondra Carrillo Vidal, como acabamos de decir, la cumbre climática de las Naciones Unidas se llevará a cabo en su ciudad, Santiago, la capital de Chile, en el mes de diciembre, a donde llegarán miles de personas de todo el mundo. Pero antes de eso, tendrá lugar en noviembre el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. ¿Cómo se están preparando para todo esto y qué significa para los activistas en Chile? Sí, durante el año nos hemos organizado contra la realización de la PEC acá en Chile a través de varios espacios de coordinación. Pero uno de los principales que se está levantando tiene el nombre de la cumbre de los pueblos y tiene por intención poder tener una cumbre paralela a la realización de la PEC en la que poder denunciar las medidas neoliberales con las cuales estos mandatarios del Pacífico pretenden impulsar una respuesta que nuevamente cargue el ajuste de las condiciones de crisis sobre la gente, sobre los pueblos y sobre los territorios. Ese es el sentido que tiene la cumbre en el marco de la cual se están organizando distintas organizaciones sociales, socioambientales, feministas, indígenas, rurales, campesinas. Y tiene el sentido de ejercer esa denuncia. Es muy difícil que la PEC pueda efectivamente realizarse en nuestro país con las condiciones actuales de movilización. Evidentemente el gobierno quiere realizarla de todas formas porque contribuye a construir una imagen de normalidad para el mundo y porque significaría algo muy potente el que la PEC no pueda realizarse a casi dos semanas de que se desarrolle en Chile la cumbre de los presidentes. Pero respecto de la COP25, que tiene otro carácter, efectivamente también en ese marco movimientos por el agua y los territorios, movimientos por la defensa de los bienes comunes, del medio ambiente. Quizás no con la forma de la denuncia del cambio climático de manera tan evidente, pero sí una denuncia de los efectos que la depredación socioambiental ha tenido en la vida de los territorios y las comunidades. Se ha mirado con mucho interés lo que pueda salir de un evento de esas características y también con mucha preocupación de un posible giro verde del capitalismo a nivel mundial que tenga lugar acá en Chile también con ese sentido. La crítica a la depredación socioambiental en Chile, como casi todos los movimientos sociales, están íntimamente vinculados a una crítica del capitalismo y a una crítica particularmente de los efectos devastadores del capitalismo neoliberal. Y lo que se ha intentado hacer ha sido mantener unida la crítica de estos efectos, de la forma en que se organiza el capital internacional, como una crítica del conjunto de la organización de la vida social propiciada por el capitalismo, aunque sea un capitalismo verde. Profesora Macarena Gómez Barris, ¿nos puede explicar quién es Piñera? Piñera es un multibillonario, una persona muy rica en el país, un dueño de una clase capitalista bastante fuerte que tiene mucho que ver con la estructura militar que venía de antes, de Pinochet. Hay mucha continuidad ahí. Y si nota, hay continuidad en todo lo que fue su gabinete, que en este momento ya lo está cambiando. Pero en realidad hay una continuidad bastante fuerte. Y la manera en cómo extracta él su poder en este momento tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, un giro hacia fascismo en un sentido de la derecha levantándose otra vez globalmente. Y justificando esta fase de capitalismo racial, extractiva, y realmente donde hay una iniquidad bastante fuerte globalmente y también en Chile. Entonces Piñera representa como Trump, así como una persona que tiene bienes de estares, que tiene control de los medios de comunicación, que tiene control de una manera élite de pensar del mundo y pensar acerca y actuar en la política actual acerca de sus propios pueblos. Entonces Piñera es una expresión de esta fase bastante fuerte y realmente yo lo veo como parte de un giro mundial. Pero como se está construyendo una textura social bastante fuerte que viene hace rato ya, que viene con los pingüinos, que viene con los estudiantes, movimiento estudiantil en contra de la deuda, en contra del crédito, de la manera en que la gente ha sido cada vez más apretada por esta clase política élite y de negocio, que representa no sólo el 1% del mundo, pero el punto 1% del mundo. Es súper importante colocarlo en contra de esa precariedad, pero también una precariedad que ha sido construido por estos mismos multivillonarios como Piñera. Alondra Carrillo Vidal, ¿nos puede explicar el significado del pañuelo verde que tiene alrededor del cuello? Sí, esta pañueleta es la pañueleta por el aborto libre y legal seguro gratuito. Es verde porque tratamos de mantener el color de las pañueletas argentinas por el aborto legal. Como saben, la marea verde en Argentina impulsó el proyecto de aborto legal allá. tiene este símbolo, este símbolo que está atrás de la mujer con la bandera, es un símbolo del movimiento de proemancipación de la mujer chilena, uno de los primeros movimientos feministas en Chile, fundado en 1935 y que ya en esa época luchaba por la emancipación integral de la mujer y por el aborto legal. Y este símbolo de adelante representa las movilizaciones feministas del año pasado, del año feminista. Y lo que dice es que no nos bastan tres causales, que son las tres razones por las cuales está permitido abortar en Chile, violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, sino que las mujeres abortamos por mil razones. Por eso luchamos por el aborto libre. Hable sobre la lucha para legalizar el aborto en Chile. ¿Qué significa para las mujeres? Ha sido una de las movilizaciones más importantes y una de las demandas más sentidas por el movimiento feminista. Hasta hace muy poco tiempo el aborto, como les decía, estaba prohibido en todas las causas y hasta el día de hoy sigue siendo una práctica ilegal por la cual las mujeres arriesgan cárcel y por ello la realidad en la que quedan las mujeres con esta situación es bien la realidad de la maternidad forzada, es decir, del trabajo forzado a la maternidad, o bien del aborto clandestino en condiciones sumamente precarias de salud y se convierte con ello en un asunto de salud pública y una de las condiciones que precarizan la vida de las mujeres. La demanda por el aborto ha sido asumida cada vez más por distintos actores sociales, no solamente por el movimiento feminista, sino por las mujeres organizadas en los distintos movimientos, y este pañuelo verde se ha convertido en el símbolo del movimiento feminista en nuestro país. Finalmente, ¿cómo se están preparando para la llegada de Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, predecesora de Piñera, víctima de torturas y quien ahora es la directora del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos? Bachelet regresará a Chile para investigar las violaciones a los derechos humanos en el país. Bueno, en este momento hay distintas organizaciones que se están convocando en el Palacio de Justicia para poder presentar informes que han sido preparados, que muestran las distintas formas de tortura, violencia política sexual, secuestro y asesinato que han sido llevadas adelante, no solamente por los militares, sino por la policía militarizada, que es una institución que ha tenido a su cargo la represión contra los manifestantes y quienes protestan durante todos los últimos años. Pero también me imagino, no estoy ahí en este momento porque estoy aquí, pero que necesariamente cualquier interlocución con Michelle Bachelet, incluso aunque sea en materia de derechos humanos, no puede darse sin hacerla ella responsable, junto con todos los presidentes que han pasado por los últimos años por el gobierno, de las condiciones precarias de vida contra las cuales la gente se está levantando. Han sido todos los gobiernos, inclusive el de Michelle Bachelet, con todas las contradicciones que eso supone, quienes han profundizado el neoliberalismo en Chile y quienes han desarrollado condiciones de persecución política a los pueblos indígenas, al pueblo mapuche y a quienes se organizan. Así que me imagino que cualquier diálogo que pueda sostenerse con ella en este contexto necesariamente implica al mismo tiempo una denuncia de la represión y una denuncia también de la complicidad de todos los gobiernos en la mantención de las condiciones que tiene la gente hoy día en la calle. Gracias a ambas por acompañarnos, Alondra Carrillo Vidal, coordinadora feminista 8M, y Macarena Gómez Barris, profesora del Instituto Pratt. Para ver nuestra conversación en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman, muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!